Música A mi no me pongas miedo, a mi no me pongas miedo, que ya me vas a dejar, que ya me vas a dejar Ay si solida me quedo, ay si solida me quedo, ay otro no ha de faltar, ay otro no ha de faltar Vamos a bailar, vamos a bailar Música Música Yo me cagaba contigo cuando dormía en el suelo, y ahora me sale diciendo que la sangre está buena Música Nuevamente, con mucho sentimiento, para el Ecuador, el mundo entero, remasarte lo canta Música Música Con meneños de corazón, vuelve, recordando vuestras vivencias Uy ay ay, uy ay ay Música Yo nací en esta linda tierra, las montañas serán mi hogar Yo nací en esta linda tierra, las montañas serán mi hogar De grado verde yo disfrutaba, tras el viento a mi me abrazaba De grado verde yo disfrutaba, tras el viento a mi me abrazaba Un saludo al ingeniero de la Córdoba, allá, en grande Liga Record, con cariño Música 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 Mi cantar es como un freno, mi bailar una locura Mi guitarra es como un freno, mi bailar una locura Mi guitarra es una orquesta, mis coplas son todas tuyas Mi guitarra es una orquesta, mis coplas son todas tuyas Callanteños son señores de esa es nuestra ciudad Callanteños son señores de esa es nuestra ciudad Es la sucursa del cielo, las mitades en todo el mundo Es la sucursa del cielo, las mitades en todo el mundo El sol quemato al invierno lo que Dios hizo con gusto El sol quemato al invierno lo que Dios hizo con gusto Música Para tomar productos talentos, con mucho cariño, al grupo Másicuna Ay cariñito de mi vida, ay cariñito de mi vida Ya supe que he descansado, gordito